Hola amigos de reality chismes y más amigos hablemos de lo que está pasando en la casa de los famosos México 2 Amigos una vez más se repite esto la eliminación de Potro en una segunda temporada en la tercera semana de la casa de los famosos Él fue eliminado en la tercera posición en la casa de Telemundo igual segunda temporada Y ahora se repite el caso con esta temporada de México Él simplemente no es el agrado del público en ningún reality show prácticamente Yo supongo que la única persona que le cae bien es a su esposa, a su hijo y a Mane Porque verdaderamente cada vez que se ve en este tipo de reality show de personalidad y de mostrarse en el día a día Pues simplemente no le agrada a la gente De hecho fue impagable su cara de sorpresa al ver y saber que fue eliminado Al final en las entrevistas se los tomó de buena manera diciendo que pues bueno Si iba a tomar un tiempo de todo lo que estaba pasando en la casa de los famosos Que no quería saber nada de ellos pero que se iba a poner al tanto para saber que está pasando Probablemente ahora que vea Potro como están las cosas afuera y que su cuarto no era favorito Probablemente cambie de parecer y no defienda tanto las actitudes de Adrián Marcelo o de Ricardo Peralta Y bueno quien sabe si sea ahora cuarto más y se vaya a apoyar a Karime De quien se sabe estuvo haciendo estrategia desde afuera con diferentes personas para pedirles que le eliminaran lo más pronto posible Y al final el eliminado fue él Amigos el posicionamiento más sonado fue el de Herat de la Torre con Adrián Marcelo y el de Mayito con Ricardo Peralta El caso es que el de Arat con Adrián Marcelo pues tuvo mucho eco porque Reggio Montano hizo hincapié en que psicólogo y que estudió 5 años Y Arat pues le dijo que dejará de utilizar el tema de la depresión y ansiedad para hacerle daño a la gente Para molestarlos cuando finalmente es una enfermedad que no eligen En cambio Adrián Marcelo se la pasó diciendo sabes que solamente tú y Gala utilizan esa carta de la enfermedad Pues para querer generar empatía con el público lo cual simplemente no me está encantando Pero bueno Nicolás por si la se pronunció y le agradeció a Arat por tocar este tema De hecho tuiteó gracias a Arat solo los que lo padecemos sabemos la lucha que tenemos Fue el agradecimiento que le dio el peruano al conductor Arat de la Torre que se vio enfrentado contra Adrián Marcelo Y amigos ante la eliminación de Potro pues bueno Cuarto Mar evidentemente festejó a todo lo que da Festejó con toda la intención de demostrar que están más unidos que nunca y que libraron esta prueba tan fuerte Y en cambio pues ofendieron los chicos de tierra Se le vio bastante pensativo a Adrián Marcelo porque finalmente Potro era pues un personaje importante en ese cuarto De hecho se le vio a Cian hasta golpeando la pared supuestamente del onojo Y Marina Echeverría quejándose de los festejos de Mar diciendo ya dejen de festejar perros Fue lo que dijo la conductora De hecho escuchemos un poco de esto amigos Tranquilo se va a comer en plato vivo Se come en plato vivo Se come en plato vivo No se le van así perros Ay no mames me has que hacer Porque se le van así hijos de perra Porque se le van así Que madre Está bien Y nosotros diciendo voy tranquilos porque celebran así No pues No celebren así hijos de Fue lo que dijo Mariana Echeverría Y mientras tanto el manager de la conductora estaban del en vivo de Potro en la casa de los famosos Diciendo que hay maestra canuta para rato Verdaderamente Y amigos como viene diciendo Adrián Marcelo Él estudió psicología 5 años pero la duda es ¿Por qué no ha ejercido? Pues bueno hay una historia bastante turbia acerca de esto Y es que reveló que cuando hacía sus prácticas profesionales Lo corrieron de un hospital porque llegó a un fiestado y literalmente le explotó la tacha Mientras archivaba documentos y su jefa lo notó Por lo que lo echó del hospital Dice que ante esto pues se marcó como un antecedente negro en su expediente Lo cual lo brilló a tener que trabajar en la empresa de su padre Y que desde entonces dice que dejó las drogas sintéticas Vamos a ver qué fue lo que dijo Adrián Marcelo al respecto amigos A mí me corren de las prácticas justamente por ir a un concierto Un HelloFest Uno de los primeros HelloFest Yo el martes estoy en la oficina tratando de archivar unos papeles expedientes También eso era lo que no me gustaba Eran funciones muy monótonas y rutinarias Y ante la incapacidad de poder insertar una hoja en un plano de esas cosas Me empiezo a desesperar Y empiezo ya no a ser yo Empiezo a ver una temblorina Y de pronto me toco así la frente y estoy todo frío Pero sudando frío Y mi pigmentación está cambiando Y donde salgo para el pasillo Viene entrando la jefa del departamento Y fue inevitable Me ve en un estado en el que sabía que me estaba pasando algo Pero traías el viaje desde el viaje Me había tronado Esa onda de cuando escuchan de metronó Ese como espasmo Y ese momento Siento luego luego que me cambia algo en la química del cuerpo No sé qué chingados pasa Que empiezo yo ya a una temblorina La jefa del departamento le habla a mi mamá Mi mamá va por mí, me asustaba Y me lleva con mi papá Mi papá habla conmigo Y me dio un bote de topo chico, mineral Me dijo tómate este agua, vete a la casa Y ya no te metas conmigo Desde ahí no volví a probar un químico Y también agradezco mucho a mis padres Ellos siempre hasta para cagarla me dieron libertad Mi papá no fue una Estás castigado, una mamá así Ya tenía yo 20 años, 21 Sí, lo que te habían enseñado Ya te lo habían enseñado Mi papá ya había hecho su labor Y ya las cosas eran decisiones tuyas en el camino Y empiezo a Yo ya no estoy en el departamento de compensaciones Obviamente no es que me corran Si no queremos ya no me renuevan mi contrato de practicante Y ahí mismo yo decido emprender Y pongo mi negocio Y todo iba muy bien con mi negocio De hecho era ¿De qué era? Era una comercializadora de los productos que fabricaba Era un negocio de vender exámenes ¡Vender exámenes! Ya tenía yo todo Vender exámenes de sangre truqueadas No, no, no Inmediatamente me doy cuenta que la venta puede representar un ingreso muy cabrón a una temprana edad Y no andar aprendiendo y haciendo prácticas en algo que no iba a ejercer Pongo un negocio Pongo a jalar Empiezo a cerrar clientes pesados Me acuerdo que cerramos a Cemex Ahí me tenía yo de 22 años cuando me empezo a ganar forma Y los productos de mi papá Protección para robo de diésel Sellos de seguridad que él me pasaba con signación Y yo tenía todas las ventajas de médico Obviamente le pagaba Pero tenía todas las bondades de ser su distribuidor Bajo el nombre de otra empresa Y es un mercado tan noble Que realmente hasta le empecé a competir con clientes Donde ya me decía Este cliente es de nosotros Pues ahí está el por qué Adrián Marcelo no ejerce su carrera de psicología La cual invirtió 5 años Amigos Pues bueno ahí está lo más reciente de la casa de los famosos Suscríbanse para más noticias Y dejen su poderoso like Ojalá lleguemos a 300